Bueno, en primer lugar, agradecer a Septodonte España la oportunidad de estar hoy aquí para hablar de un tema que es un tema que sale poco, un poco de lo que es habitual, ¿no? Normalmente, y más estos días, han sido días de formación bastante intensa, ¿no? En redes sociales sobre todo, sobre varios ámbitos de la odontología, pero la verdad es que este es un tema que cuando hablamos de control del dolor es un tema que habitualmente se toca poco y es un tema que los odontólogos tenemos que gestionar día a día y en prácticamente el 100% de nuestros pacientes. Con lo cual, es un tema que yo considero muy relevante. Y antes de empezar, si me permitís, yo me presentaré. Mi nombre es Ruy Figueredo, yo soy profesor agregado de cirugía bucal en la Universidad de Barcelona y soy también el coordinador del máster de cirugía bucal e implantología bucafacial de la misma institución. Este máster es dirigido por el profesor Eduard Balmaceda Castellón. A lo largo de la ponencia de hoy, veréis que existen, vamos a presentar varios estudios, muchos de ellos recientemente publicados o enviados para publicación. Y yo no puedo dejar de mencionar que esto es posible porque tengo detrás un gran equipo. Nosotros tenemos tres principales líneas de actividad. Una es la actividad asistencial, que la hacemos dentro del Hospital Odontológico de la Universidad de Barcelona, donde tenemos también un convenio con la sanidad pública, donde hacemos prácticamente 5.000 intervenciones quirúrgicas al año, solo de cirugía bucal. Aparte, también tenemos una unidad de implantología, de mantenimiento de implantes, lo que nos permite tener una gran experiencia clínica. Por otro lado, tenemos la vertiente docente, tanto en el grado o la antiga licenciatura de odontología, como a nivel de posgrado, como el máster, que es un programa de tres años de tiempo completo, y también doctorado. Y ahí es donde yo puedo contar con toda esta gente que veis aquí abajo, que yo simplemente soy uno más de este equipo, que hoy le toca presentar los resultados de todos, pero sin ellos sería imposible hacer todo lo que hacemos. Y por último, decir la vertiente más de investigación, y aquí en el centro de esta imagen podéis ver a mis dos maestros, al profesor doctor Cosme Gaya Escoda, que es el coordinador de nuestro grupo de investigación del IDIVEIL dentro del Instituto de Investigación Biomédica. Y no puedo dejar de mencionar, sobre todo por el tema específico de hoy, que es un tema muy ubicado y muy relacionado con la anestesia y con el dolor, que es el profesor Leonardo Berini Aités, que siempre me inculcó este gusto por este tema en concreto. A todos ellos, gracias, y son ellos, la verdad, los que permiten estar hoy aquí y presentar lo que voy a presentar a continuación. Bueno, entrando ya en el tema de la ponencia, propiamente dicho, el control del dolor es un tema que preocupa mucho, sobre todo a los pacientes. Estoy seguro que a todos os pasa, que el paciente acuda a la consulta y de las primeras cosas que menciona es que tiene miedo a tener dolor. Yo soy de cirugía bucal, con lo cual eso es todavía más manifiesto, porque cualquier paciente que oye la palabra cirugía, injerto, regeneración ósea, la primera cosa que me suele preguntar es si le va a doler durante el procedimiento. Y cuando le decimos que no, pues dirá, pero en el postoperatorio seguramente sí que me dolerá, ¿no? Con lo cual es algo que realmente preocupa mucho a los pacientes. Y si vemos, en base a que los pacientes seleccionan o valoran a sus dentistas, que podéis ver aquí del lado, ¿no? Que una encuesta hecha en Estados Unidos que dicen que el tema que más valoran los pacientes es que su dentista les haga una inyección sin dolor y una visita sin dolor. Pero, fijaros que no hay ningún aspecto técnico, nadie dice que le hace bien las obturaciones o las endodoncias o las cirugías, simplemente buscan que sea indolor a las visitas, tanto la inyección como las visitas. Entonces, a lo largo de la ponencia de hoy, yo he intentado organizar la presentación en, digamos, cómo se fueron a visita, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué factores influye en el preoperatorio? Y cuando hablo de preoperatorio no hablo solo de temas quirúrgicos, ¿eh? Hablo de cualquier tipo de tratamiento. Luego, ¿qué podemos hacer durante el procedimiento? Y finalmente, ¿cómo podemos controlar el dolor después del tratamiento? Y sin lugar a duda, antes del tratamiento hay un aspecto que pocas veces se menciona, que es la ansiedad del paciente, que tiene un papel muy importante. Uno de los aspectos es que la ansiedad afecta a los pacientes, pero también nos afecta a nosotros, a los odontólogos. Y luego veréis por qué. Es un factor que, además, depende sobre todo mucho de la susceptibilidad individual de cada uno. Hay pacientes que son muy ansiosos, no sé por qué motivo sea, por temas incluso de patología psicológica, puede ser porque son pacientes que han tenido experiencias previas malas, y ahora hablaremos de ello. Y es un factor sin duda relevante. Entonces, nosotros ya hace un tiempo iniciamos un estudio, un estudio de cohortes, en que valorábamos justamente el papel que pueden tener estas experiencias previas a nivel de ansiedad. Como veis en este pequeño diagrama, nosotros lo que hicimos fue recoger pacientes sin experiencia de extracciones, o sea, que nunca se le había hecho ninguna extracción de ningún diente, y que necesitaba una extracción de cordales. Entonces, lo que hicimos fue medirles la ansiedad preoperatoria con estos test que ven aquí abajo. Son siglas que veréis a lo largo de toda la presentación, ¿no? El MDAAS, que es Modified Dental Anxiety Scale. El STAI, que también mide la ansiedad. Todo esto son escalas y cuestionarios que se emplean para medir la ansiedad. Entonces, pasamos a estos pacientes, estos cuestionarios, y también les medimos parámetros hemodinámicos, como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la ansiedad en el primer procedimiento, como podéis ver en estas gráficas aquí, es el primer procedimiento, era mucho más elevada que en el segundo. ¿Esto qué significa? Significa que el paciente, ante una intervención que es desconocida, en general, tiene mucho más ansiedad. Con lo cual, puede que presente un cuadro que no es favorable. Y veremos adelante cuáles son las consecuencias que tiene una ansiedad elevada a la hora de, o a nivel de dificultad del tratamiento, de tiempo, incluso de percepción del dolor por parte del paciente. Con lo cual, con este estudio, podemos demostrar que la experiencia es un factor importante y que deberíamos siempre tener en cuenta en la evaluación preoperatoria la ansiedad. Y, como os he adelantado ya, la ansiedad es un factor que no solo afecta al paciente, también afecta al odontólogo. Nosotros todos tenemos pacientes más ansiosos y esos pacientes más ansiosos, de alguna forma, por su conducta, no es que tengan culpa, obviamente, pero por su reacción al estímulo desconocido, dificultan el tratamiento. Nosotros también publicamos un artículo, ya hace unos años, en el año 2014, en el International Journal of Ormaxilophacial Surgery, en que analizábamos 120 pacientes que necesitaban la extracción de un tercer molar inferior. Como podéis ver una vez más, repetimos estas siglas, que no son más que escalas de ansiedad. Y con el objetivo de ver si los pacientes ansiosos tenían extraciones o hacían que las tracciones fueran más difíciles. ¿Qué observamos? Aquí en esta tabla se pueden ver muy bien los resultados. Cuando teníamos un resultado, por ejemplo, en este cuestionario superior a 19, que identifica los pacientes muy ansiosos, pudimos ver que el tiempo operatorio era en media de 41 minutos. Sin embargo, cuando comparamos con pacientes menos ansiosos, el procedimiento duraba 24 minutos. Con lo cual, pacientes muy ansiosos van a tener cirugías bastante más largas. Y esto seguramente se aplicará no solo a cirugía, sino que también a endodoncias, a obturaciones. Con lo cual, si no intentamos reducir este nivel de ansiedad, es posible que tengamos un tratamiento mucho más largo y, por otro lado, un tratamiento también más difícil. Aquí vemos una escala analógica visual de dificultad, donde podéis ver que es prácticamente el doble. En pacientes muy ansiosos, el profesional clasifica como mucho más difícil el procedimiento, el tratamiento. Con lo cual, a veces, para intentar o porque vamos muy agobiados o porque tenemos poco tiempo para tratar a ese paciente y queremos ahorrarnos esos 2-3 minutos, que luego hablaremos de información previa, a lo mejor nos vamos a perder más adelante por no haber sabido controlar adecuadamente la ansiedad. Otro aspecto que también siempre debemos tener en cuenta es que los pacientes ansiosos parecen tener un peor postoperatorio. Nosotros también realizamos un estudio, hace algún tiempo ya, estamos actualmente redactando el artículo, donde observamos que los pacientes que tenían resultados más elevados de estos test de ansiedad tenían una percepción peor del postoperatorio. Aquí podemos ver una escala que va de 0 a 100 de dolor. La línea verde son los pacientes clasificados como muy ansiosos y la línea azul, pacientes poco ansiosos. Y podemos ver que los pacientes ansiosos tuvieron un postoperatorio con una mayor percepción del dolor. Con lo cual, fijaros que a veces manejar la ansiedad es tan importante como es una buena herramienta, digamos así, para luego también limitar el dolor intraoperatorio, la dificultad del tratamiento y también el postoperatorio. Por todo esto que acabo de mencionar, es fundamental implementar medidas para reducir la ansiedad. Entonces, la pregunta es, ¿esto es necesario en todos los pacientes? Hombre, en todos los pacientes, prácticamente todos se beneficiarían. Pero, sin lugar a duda, los pacientes que detectemos, que son más ansiosos o que tienen niveles de ansiedad muy elevados, son los que más se pueden beneficiar de estas medidas que voy a comentar a continuación. La primera es comunicarse con el paciente. Es fundamental que el paciente sepa y tenga la oportunidad de preguntar y plantear todas sus dudas antes de un tratamiento. Luego, existen otros factores como el ambiente, la sonida ambiente, la música, evitar, que esto lo hacemos todos, evitar que el paciente visualice elementos asociados con dolor, como pueden ser las jeringas, las agujas, el instrumental. Y luego, no puedo dejar de mencionar el papel de la premedicación ansiolítica. Nosotros usamos, sobre todo, el midazolam, es una benzo de acepina de acción corta y rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa de forma muy rápida y, al cabo de unas pocas horas, ha perdido prácticamente todo su efecto. Con lo cual, para una cirugía similar a la que solemos hacer o un tratamiento odontológico que no suele tener una duración muy larga, consideramos que es guía de elección. Aquí podemos ver una publicación, una revisión sistemática publicada en 2015 que justamente trabaja con el midazolam y concluye que este fármaco es muy eficaz para controlar la ansiedad y que también puede administrarse de forma bastante segura. Y que incluso conseguimos, como es, una amnesia retrógrada, aunque sea incompleta, paciente como que se olvida de algunas de las experiencias que ha vivido durante la cirugía, algo que también es positivo. Pero aparte del aspecto farmacológico, existen otras herramientas que yo considero menos invasivas y que, y ahora os enseñaré por qué, han demostrado también su efectividad. Uno es utilizar, por ejemplo, medios audiovisuales. El primero, que es un ensayo clínico que acabamos de enviar para publicación, un ensayo clínico randomizado con 50 pacientes, en que a la mitad de los pacientes les enseñábamos un vídeo explicativo. Era un vídeo en que durante tres minutos un cirujano, en este caso el doctor Balmaceda, explicaba cómo iba a ser el tratamiento y luego teníamos un minuto adicional con imágenes y sonidos relajantes preparados por un psicólogo. Y tras medir las constantes hemodinámicas y la ansiedad, lo que hemos observado es que este vídeo permitió reducir de forma significativa la ansiedad y también la frecuencia cardíaca durante el procedimiento. Fijaros lo sencillo que puede ser, con un vídeo de cuatro minutos ya conseguimos reducir parámetros hemodinámicos y también la ansiedad. Si esto, asomamos todo lo que he comentado previamente, que la ansiedad está asociada a la dificultad, a también el postoperatorio, podemos ver la importancia de este tipo de herramientas. Otra que también hemos utilizado es la utilización de este tipo de equipos, de gafas, que también es un artículo que acabamos de enviar para publicar, también un ensayo clínico randomizado, en que básicamente lo que hicimos fue a mitad de los pacientes nos colocamos este dispositivo con documentales y al otro pues una cirugía normal con los ojos tapados como solemos hacer habitualmente. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que simplemente por llevar las gafas y estar viendo otra cosa, el paciente es capaz de abstraerse mucho más y fijaros lo relevante que puede ser. En el grupo control, o sea, el que no llevaba gafas, hubo una necesidad de reanestesia, o sea, que el paciente reportó dolor en más o menos la mitad de los casos. Sin embargo, cuando llevaba las gafas, simplemente un 15% necesitó o referió dolor, necesitó reanestesia o referió dolor. Por otro lado, se vuelve a confirmar también que cuando empleamos estas estrategias, hacemos que las cirugías se acorten. Fijaros que pasamos de 28 minutos y media para el grupo control a 17 para los que eran portadores de gafas. Y también aquí podemos ver que el ritmo cardíaco también fue inferior cuando empleábamos las gafas. Con lo cual, la conclusión es bastante contundente, ¿no? Que el uso de este tipo de dispositivos, una cosa totalmente no invasiva, también reduce el dolor intraoperatorio y reduce el tiempo quirúrgico. Otro aspecto que puede ayudar mucho a nivel de controlar la ansiedad son los sistemas de inyección, los nuevos sistemas. Simplemente por su apariencia, ¿no? Pasamos de un dispositivo con aspecto mucho más antiguo, que muchas veces se asocia a dolor, ¿no? Que es la jeringa del dentista. Otro tipo de dispositivos que también permiten reducir la ansiedad aparte de otros beneficios. Pero de esto hablaremos a continuación. Bueno, a modo de resumen y antes de pasar al control de dolor durante el procedimiento, referir lo importante que es identificar los pacientes ansiosos y sobre todo pensar en las experiencias previas. Siempre es preferible empezar con el procedimiento más sencillo, porque es probable que el paciente entonces en el segundo procedimiento esté más tranquilo. Que la ansiedad se asociada a procedimientos más difíciles, más largo y también con peor postoperatorio. Y con lo cual en pacientes, sobre todo los muy ansiosos, es fundamental implementar medidas como explicar bien el procedimiento, usar estas gafas, es un ejemplo, ¿no? O incluso usar sistemas de inyección controlados y en casos que creemos necesario, pues también, ¿por qué no? utilizar medicación ansiolítica. Pasamos entonces a hablar ahora del control del dolor durante la intervención quirúrgica. Y aquí, sin lugar a duda, los anestésicos locales tienen un papel fundamental. Normalmente hablamos que la anestesia local debe durar por lo menos lo que dure el procedimiento, ¿no? Sea el que sea, sea una obturación, una endodoncia, una extracción de un diente. Según la Asociación Dental Americana, ¿no? La ADA, un tratamiento y media dura 44 minutos, con lo cual es fundamental garantizar que durante este periodo de tiempo el paciente tenga una anestesia adecuada y suficientemente profunda. A día de hoy, estos son los anestésicos que tenemos en el mercado español, ¿no? Y los que usamos más habitualmente. Me gustaría destacar sobre todo la lidocaina. La lidocaina es probablemente el anestésico de tipo aminoamida más antiguo. Es extremadamente seguro. Tiene una duración aquí en la diapositiva pone hasta 60 minutos, algo que veo un poco alargado. Normalmente estamos hablando entre 45 o 60 minutos y también puede tener un efecto tópico, aunque ese efecto tópico se consigue en concentraciones mucho más elevadas que no las que hay en los cartuchos que usamos para inyección, ¿no? Que son al 2%. Para que tenga efecto tópico necesito una concentración mucho más elevada. Luego tenemos la articaína, que desde mi punto de vista personal es, sin lugar a duda, el fármaco más eficaz, el anestésico local más eficaz. Luego hablaremos también a nivel científico, respaldaré esta afirmación. Y que además tiene una gran ventaja desde mi punto de vista, que es que tiene un tiempo de latencia muy corto. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez infiltrado, el efecto se inicia casi a los 2-3 minutos y ya tenemos una anestesia profunda. Y esto está muy asociada a la capacidad que tiene de difusión por tejidos no nerviosos e incluso de atravesar, por ejemplo, barreras óseas. Y luego, abajo, tenemos dos fármacos menos utilizados habitualmente. Uno es la mepivacaina, que se usa, sobre todo aquí en España, en la presentación sin vasoconstritor, ¿de acuerdo? Y, perdonad un segundo, muy bien, sin vasoconstritor, que yo considero que es una opción, sobre todo en pacientes que tengan contraindicaciones a la penifrina, ¿no? Y luego tenemos la mepivacaina, que es un fármaco que se usa muy poco, tiene una duración ultra larga. Yo considero que como anestésico local no es un anestésico local muy bueno, pero sí que es verdad que tiene una capacidad de analgesia residual. Yo casi lo miraría, entre comillas, como un analgésico postoperatorio. Tiene también otro inconveniente que es un tiempo de latencia muy largo. Desde la inyección hasta que hace efecto, pues pasan bastantes minutos. Aquí podemos ver resultados, y os presentaré a continuación resultados de varios metanálisis. Explicaré muy brevemente cómo se puede leer esta gráfica. Este se llama un forest plot, ¿vale? Y cada línea horizontal representa un ensayo clínico. Si esa línea está hacia este lado, sería que favorece la lidocaina. Si estuviera hacia este lado, es que la mepivacaína en estos ensayos hubiera funcionado mejor. Cuando estas líneas horizontales cruzan la línea vertical, significa que no existían diferencias significativas. Cuando no la cruza, como es este caso, o estos dos de aquí de abajo, significa que en estos dos ensayos clínicos hubo diferencias significativas favoreciendo a la lidocaina. Finalmente, aquí tenemos un rombo que es el análisis de todos estos estudios combinados, el resultado final del metanálisis. Como podéis ver, cuando comparamos lidocaina con adrenalina con mepivacaína sin vasoconstritor, la lidocaina funciona mejor. Por otro lado, cuando ya añadimos epinefrina a este mepivacaína, una presentación que la verdad es que en España no se usa muy habitualmente, pero existe en otros países, por ejemplo, México, donde se usa de forma muy habitual, aquí podemos ver que la mepivacaína parece comportarse mejor. Cuando comparamos a su vez la lidocaina con la bupivacaína, podemos ver que como anestésico local, la lidocaina, que es curioso, ¿no? porque en teoría es menos potente, pero la lidocaina tiene mejores resultados que la bupivacaína. Lo que sí es verdad es que, como os he comentado antes, la gran ventaja de la bupivacaína es que da una analgesia residual. ¿Eso qué quiere decir? Que en el postoperatorio el paciente, el efecto del anestésico persiste y entonces el paciente tiene menos dolor y necesita menos analgésicos de rescate, ¿no? Con lo cual puede ser interesante si pensamos que vamos a tener un dolor postoperatorio intenso, pues emplear la bupivacaína. Sería una opción. Finalmente, cuando comparamos la lidocaina con la articaína y aquí os enseño metanálisis publicada en la JADA en la Journal of the American Dental Association en el año 2011, vemos que la articaína tiene mejores resultados. Y a mí me gustaría sobre todo destacar esta cifra aquí abajo donde pone infiltración y el valor de OR. OR no es más que oddserratio y este valor de 3,8 significa que cuando utilizamos articaína tenemos 3,8 veces más probabilidad de éxito de cuando usamos lidocaina. O sea, que la articaína es superior a la lidocaina en todas las aplicaciones pero es sobre todo más eficaz cuando hacemos técnicas de tipo infiltrativo. Nosotros acabamos de publicar este mes en el International Journal of Oromaxinofacial Surgery un artículo que el primer autor es el doctor Octavio Kams en que hicimos un network metanálisis o metanálisis en red que básicamente lo que hicimos es comparar todos los anestésicos todos los ensayos clínicos realizados con anestésicos en la cirugía del tercer molar. Seguramente este ensayo es aplicable también a procedimientos de odontología conservadora. Aquí hablamos normalmente de bloqueos con el nervio dentario bloqueos del nervio dentario inferior con todos estos como podéis ver con todos estos anestésicos y los hemos comparado entre sí. Y los resultados que se pueden ver en esta gráfica son muy claros. Aquí cuanto más arriba está el anestésico más seguro es y cuanto más a la derecha más eficaz es. De entrada deciros que todos son bastante seguros porque fijaros que estamos hablando que ya partimos aquí de la escala de un valor de 40 o sea que todos están entre 40 y 70 o sea que todos son bastante seguros pero sin lugar a duda el más seguro es la lidocaina y el más eficaz es la articaína. O sea que cuando comparamos todos estos vemos que el más eficaz es la articaína y el más seguro la lidocaina. Por otro lado los menos eficaces serían la étidocaína y la ropivacaína que en España se usa muy poco y curiosamente el menos seguro es justamente la bupivacaína. Son factores a tener en cuenta. Las conclusiones de este trabajo son que una solución de 4% de articaína parece ser el anestésico local más adecuado para la cirugía del tercer molar inferior y que todos los anestésicos locales pueden ser utilizados de forma segura porque prácticamente no hay efectos adversos muy importantes. Y justamente otro aspecto no solo podemos mirar lo que es la eficacia sino que hay que mirar también la seguridad y aquí en esta tabla podemos ver que la verdad es que tenemos mucha suerte porque en odontología las complicaciones severas asociadas a la anestesia local son muy poco frecuentes. Tenemos sobre todo complicaciones menores sobre todo si comparamos con anestesia general o con anestesia regional. Entonces a nivel de toxicidad se considera por ejemplo que de los menos tóxicos sería también la articaína y que como he comentado antes la bupivaqueína podría ser el que más problemas tiene con que estos problemas de taquicardias y paros cardíacos se reportan sobre todo en casos de anestesia regional normalmente por ejemplo en anestesia epidural por ejemplo donde se emplean unas grandes unas cantidades mucho más importantes importantes de las que usamos en la odontología habitualmente. También comentaros que es algo frecuente oír que los pacientes tienen alergia a algún tipo de anestesia local. Yo os traigo este artículo que me pareció muy interesante que es un artículo que recompila 135 casos derivados del dentista a un servicio de alergología clínica de un hospital escandinavo entonces de esos 135 casos 61 se habían asociados a la anestesia. O sea que en teoría los dentistas enviaron 61 casos a este servicio diciendo que el paciente tenía alergia a la anestesia local. Sin embargo cuando se hicieron las pruebas de alergia pudieron observar que la gran mayoría de los pacientes no tenían una alergia a la molécula en sí de anestesia local sino tenían alergia a látex o a la clorexidina. Cosa que es curiosa ¿no? O sea que los pacientes es más probable que cuando tenga una reacción alérgica sea látex de los guantes o a la clorexidina que tenemos que se enjuague que no a la molécula de anestesia local. Y otra cosa también importante que se puede ver en este estudio que enseña a continuación es que la mayoría de las de las reacciones que vemos tras la administración de anestesia local no son reacciones adversas asociadas a la propia molécula o ningún tipo de alergia sino que son más de tipo vasovagal. Es muy frecuente que el paciente por la ansiedad que tiene presente un cuadro vasovagal que incluso puede llegar a la pérdida de conocimiento que el tratamiento como bien sabéis es colocar al paciente en posición de Trenlenburg y con eso normalmente recupera no tiene nada que ver con el propio anestésico local. Un aspecto que se ha de referir siempre es el asociado la toxicidad asociada a los vasoconstritores y aquí me gustaría resaltar que los vasoconstritores la epinefrina ¿no? El gran objetivo que tiene es justamente es aumentar la eficacia del anestésico local y aumentar su seguridad. Aunque en general siempre pensamos en la epinefrina o en el vasoconstritor como algo que puede generar efectos secundarios en realidad lo que hace el vasoconstritor es justamente lo contrario porque lo que buscamos con este vasoconstritor es impedir que el anestésico local entre de forma rápida en el torrente sanguíneo. Hay que pensar siempre que el anestésico local funciona de una forma muy distinta de los demás fármacos. Los demás fármacos nuestro objetivo es que alcance un pico plasmático lo antes posible. Los anestésicos locales es al revés queremos que vaya lo mínimo posible al torrente sanguíneo y que se mantenga en la zona donde trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces ahí el vasoconstritor nos va a ayudar en general. Es verdad que estamos limitados a una dosis máxima de 0,2 miligramos en pacientes sanos y por ejemplo desde mi punto de vista como cirujano pues nos permite también otras ventajas como un menor sangrado. Es verdad que hay veces en que no lo podemos utilizar pero en realidad de contraindicaciones absolutas hay pocas. Hablamos sobre todo de patología no controlada. La mayoría de las contraindicaciones de vasoconstritores son contraindicaciones relativas en las cuales podemos administrar dosis bajas de vasoconstritor pero podemos administrar algo y para eso a mí me resulta especialmente cómodo las presentaciones de articaína con concentraciones reducidas de epinefrina como sería 1,200 mil en que se han visto en varios ensayos clínicos que tienen una eficacia ligeramente inferior sobre todo la duración es ligeramente inferior pero aún así hablamos de una eficacia muy elevada con lo cual yo creo que esta es una presentación muy útil para pacientes con contraindicaciones relativas. Si tenemos una contraindicación absoluta entonces sí que nos obliga a utilizar la mepivacaína sin vasoconstritor. Bueno pasamos entonces a hablar de técnicas anestésicas y aquí quizá no hable tanto de las técnicas clásicas no voy a hablar de cómo hacer una anestesia infiltrativa un bloqueo troncal ni cómo anestesiar los dientes de maxila superior ni mandíbula porque claro tenemos un tiempo reducido y parto del principio que la mayoría de vosotros ya tenéis claro todos estos procedimientos pero sí que me gustaría destacar algunos aspectos y algunas dudas que nos han surgido en los últimos tiempos recientemente sobre todo a nivel del Reino Unido se empezó a cuestionar la utilización de bloqueos del nervio dental inferior para anestesiar morales inferiores o sea hay una corriente de personas con bastante experiencia debo decir y personas con bueno grandes científicos y grandes líderes de opinión en un caso concreto es la doctora Tara Renter con la cual colaboramos habitualmente que defiende que las técnicas infiltrativas funcionan igual de bien que un bloqueo del nervio dental inferior para morales inferiores y se vemos lo que hay publicado incluso hay vemos aquí un metanálisis publicado en el año 2011 en que ve que sobre todo cuando se utiliza articaína por esto que os he comentado previamente la capacidad que tiene de difundirse incluso atravesar barreras óseas podemos tener resultados muy buenos sobre todo si utilizamos infiltraciones vestibulares y linguales si administramos por ejemplo en un primer molar inferior anestesia por vestibular en este caso articaína y también articaína por lingual es probable es probable que tengamos un nivel de anestesia bastante adecuado en un porcentaje elevado de casos sin embargo yo siempre he pensado y sigo pensando que bloqueo troncal sigue siendo la técnica de elección y también muy recientemente nos acaban de aceptar este artículo para publicar que es un ensayo clínico randomizado en que comparábamos en la extracción de terceros molars inferiores la técnica clásica que no es más que un bloqueo troncal asociado a una infiltración por vestibular para anestesiar el nervio bucal obviamente versus aquí administramos prácticamente dos cartuchos en vestibular e infiltrábamos también en la zona lingual y que hemos visto hemos visto que el bloqueo sigue siendo mucho más eficaz que esta técnica de infiltración y además hemos podido también demostrar y este es el dolor postoperatorio que cuando usamos bloqueo que es la línea azul el paciente va a tener menos dolor sobre todo en las primeras seis horas postoperatorias con lo cual el bloqueo permite también reducir el dolor postoperatorio o sea que vamos a tener un cierto grado de anestesia residual fijaros las conclusiones de este ensayo clínico fue justamente que el bloqueo del nervio dental inferior con infiltración vestibular sigue siendo la técnica de elección para la extracción de terceros molars inferiores y que además es un método seguro que tiene un tiempo es más rápida actúa más rápido tiempo de latencia inferior y que también permite a los pacientes tener dolor postoperatorio inferior luego tenemos técnicas suplementarias que simplemente voy a mencionarlas son técnicas que utilizamos normalmente cuando las técnicas clásicas no fueron suficientes y ahí pues normalmente utilizamos sobre todo la anestesia intraligamentosa o intrapulpar cuando tenemos acceso a la cámara pulpar obviamente la técnica intraosea no la usamos a menudo aunque yo creo que es una técnica muy interesante todas estas técnicas normalmente se utilizan y los problemas normalmente los tenemos en el sector posterior de máxima subinferior de la mandíbula bueno hemos repasado muy brevemente aspectos de técnica que podían resultar útiles yo creo o dudas que podamos tener y ahora hablaremos de un capítulo que yo considero fundamental que si recordamos es la razón por la cual los pacientes nos juzgan que es ser capaz de inyectar el anestésico sin producir dolor el dolor normalmente se puede producir por la propia punción o sea la aguja y eso solo se puede evitar digamos utilizando por ejemplo la anestesia tópica pero el dolor normalmente viene asociada a la infiltración a la distensión de los tejidos y esto está muy relacionado con la velocidad y la presión de la entrada del anestésico a nivel de anestésicos tópicos la verdad es que no hay mucha información en la bibliografía sí que es verdad que tiene un efecto placebo importante que los pacientes muchas veces nos demandan sobre todo a nivel de pacientes pediátricos se usa de forma bastante extendida tenemos dos tipos tenemos la lidocaina como os he dicho concentraciones más altas y luego tenemos también los aminoésteres que están muy presentes en forma de gel por ejemplo otro tema que también podemos emplear a la hora de decidir de intentar reducir el dolor es el empleo de agujas existen varios tipos de agujas con doble bisel con triple bisel que son las más empleadas incluso hay unas nuevas son estas que podéis ver se llama evolution que tiene una forma de hoja de bisturí y que se supone que tiene una capacidad de penetración por los tejidos más favorable y que por eso parece producir menos dolor en este trabajo publicado en el 2017 pero a mí me gustaría sobre todo aconsejaros más que el diseño de la aguja aconsejaros a usar siempre una aguja por punción sobre todo porque el bisel se deforma muy rápidamente nosotros hemos hecho varios estudios in vitro y vemos que el bisel de las agujas se deforma enseguida con lo cual si hacemos varias punciones con la misma aguja cada vez vamos a tener más dificultad en penetrar en los tejidos y por ello vamos a producir más dolor con lo cual mi consejo siempre es cada vez que se hace una inyección se debería cambiar la aguja para generar menos dolor aquí sin lugar a duda me gustaría destacar los sistemas de inyección controladas por ordenador desde mi punto de vista estos sistemas son el mayor avance que hemos tenido en los últimos años son sistemas que realmente yo no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de probarlos yo la verdad es que he tenido la oportunidad de experimentar varios y son son muy eficaces la realidad es que perdonadme que se ha desconectado aquí perdonadme que me salió entonces son anestésicos que son son sistemas de anestesia muy eficaces porque desde mi punto de vista son la herramienta que tenemos a día de hoy que es capaz de reducir de forma más eficaz el dolor durante la inyección además tiene ventajas sobre la ansiedad ¿por qué? porque no es lo mismo ver una imagen como la que tenemos aquí en la derecha con la tradicional jeringa incluso hay estudios como este publicado ya hace bastantes años que dice que los pacientes al ver sistemas de este estilo tienen mucho menos percepción mucha menos de ansiedad nosotros también hemos hecho un estudio de ansiedad publicado este año también sobre un sistema de este estilo y vimos que efectivamente todos los pacientes tienen una reducción de ansiedad o tienen niveles de ansiedad bajos a nivel de la percepción del dolor existen bastantes trabajos publicados sobre todo en pacientes pediátricos y en casi todos ellos el sistema de inyección controlado produce un nivel de dolor significativamente inferior nosotros también hemos trabajado este tema hemos publicado algunos artículos con buenos resultados y a continuación os los enseñaré otro aspecto que yo considero que puede ser útil con estos sistemas es lo que llaman las técnicas de una sola punción una es la técnica de PDL que llaman que viene de periodontal ligament que no es más que una anestesia intraligamentosa pero que permite por como un sistema es un sistema de goteo continuo porque estos sistemas de inyección permiten depositar el anestesio infiltrarlo gota a gota lo que va a permitir es infiltrar una cantidad mucho más grande de anestésico de lo que solemos hacer normalmente con la jeringa manual porque tenemos que ejercer una presión muy grande y no controlada entonces con estas técnicas nos permite incluso hacer extracciones con una sola punción y lo mismo ocurre con estas técnicas la PEASA y la AMSA que no son más que inyecciones palatinas de una cantidad elevada de solución anestésica que permite anestesiar toda la zona palatina y también consigue anestesia pulpar solo con una punción palatina la realidad es que existen bastantes estudios sobre este tema pero a mí justamente me resulta un poco agresivo porque son técnicas que se ve una esquemia increíble de toda la zona palatina y yo siempre me genera algún tipo de duda si esto no generará a la larga por ejemplo úlceras palatinas o un aumento de episodios de algún tipo de necrosis aunque tengo que decir que la bibliografía la suele respaldar como os he comentado antes nosotros también hemos trabajado este tema junto con el doctor José Parnavat que es el responsable de la asignatura de anestesia de nuestra facultad es también miembro de nuestro equipo y un primer estudio que publicamos en el año 2016 en que comparábamos un sistema de inyección que era el Calaget con una jeringa tradicional para inyección en paladar y como podéis ver en esta gráfica esta es la escala de dolor cuando empleamos este sistema tenemos un dolor significativamente inferior a lo que es el grupo convencional o sea que estos sistemas la realidad es que producen prácticamente dolor imperceptible y incluso hay pacientes que no no perciben ningún tipo de dolor lo clasifican como un cero muy recientemente también hemos hecho otro estudio ahora comparando varios sistemas en este caso comparamos el DentaPen con el sistema de One que es el sistema digamos que lleva más años en el mercado y quisimos saber cuál de los dos se comportaba mejor y lo que hemos visto es que los resultados son prácticamente idénticos o sea que el D.One se comporta igual que el DentaPen y esto me hace me hace concluir que primero que con estos sistemas en la gran mayoría de los casos estamos hablando de un 80% de los casos los pacientes solo refieren un dolor ligero cuando administramos anestesia palatina que como bien sabéis es una anestesia normalmente dolorosa y que tanto el D.One como el DentaPen parecen ser efectivos cual es difícil decidir porque muchas veces me pregunto bueno pero cual es el mejor sistema bueno yo aquí os traigo un poco un resumen de los tres sistemas que están más difundidos diría así el D.One es el más más antiguo que es un sistema que incluye una unidad con una una jeringa que le llamo una pluma que va conectada a electricidad y tiene un pedal muy parecido al Calaset desde mi punto de vista este sistema tiene alguna ventaja pero también tiene muchos inconvenientes el primero es que el material todo este material es fungible con lo cual para cada inyección hay que desechar todo esto que tiene un coste económico importante no sé exactamente pero estamos hablando de dos tres euros por este fungible por cada inyección que aplicamos y luego desde mi punto de vista es una unidad que es difícil transportar si trabajamos en varios boxes claro nos obligaría a tener varios con estos dos pasa lo mismo aquí este no utiliza el fungible específico pero es verdad que la pieza de mano es bastante alargada y ahora tenemos un reciente que es el dentapen a mí me gusta particularmente pero es una unidad que es muy sencilla muy fácil de utilizar no tiene una curva de aprendizaje mientras estos sobre todo el guan tiene un pelín más de curva de aprendizaje podemos emplear las agujas normales además no tiene cables con lo cual es muy fácil de utilizar se puede utilizar sea como una jeringa convencional o como un boli y me permite emplear en varios gabinetes de todas formas la selección de este dispositivo es un poco yo creo que va a responder un poco a las necesidades específicas de cada uno yo a día de hoy probablemente iría con el dentapen pero ya os digo es una opinión personal porque todos son eficaces bueno pasamos entonces a control del dolor en el postoperatorio o sea una vez hemos terminado todo este el procedimiento que podemos hacer para prevenir el dolor postoperatorio del paciente dolor postoperatorio por definición es un dolor que es autolimitado esto que quiere decir que es un dolor que normalmente se va reduciendo progresivamente a lo largo del tiempo pero obviamente es interesante es interesante que intentamos reducirlo al máximo y sobre todo tener en cuenta que el dolor ocurre normalmente en las primeras 6-8 horas después del tratamiento con lo cual es sobre todo importante controlar el dolor durante el primer día digamos así una de las cosas que podemos emplear como ya he referido es utilizar anestésicos de duración larga o ultra larga como la articaína o la bupivacaína la bupivacaína es verdad que tiene una capacidad de analgesia residual muy elevada pero la articaína también lo tiene o sea que yo considero que si usamos articaína y nos esperamos un dolor muy elevado vamos a tener algo de analgesia residual o sea vamos a controlar ya por lo menos que el dolor no sea tan intenso en las primeras horas aquí podemos ver un estudio por ejemplo donde compara olidocaina con bupivacaína y donde podemos ver después de polpitis de tratamiento endodóntico en polpitis irreversible donde podemos ver que los anestésicos de larga o ultra larga duración permiten controlar los postoperatorios sobre todo a las 6 y 12 horas y luego utilizar lo que utilizamos habitualmente que es la escala analgésica de la de la organización mundial de la salud nosotros empleamos habitualmente un AINE que puede ser el ibuprofeno o el dexketoprofeno son los que más utilizamos habitualmente y a eso añadimos un analgésico el analgésico es variable si lo añadimos o no normalmente el AINE ya permite solucionar un porcentaje muy elevado de casos solo el AINE pero si creemos que vamos a tener un dolor adicional o incluso como medicación de rescate no está de más prescribir el paracetamol es importante que el paracetamol siempre se prescriba en dosis de un gramo es un fármaco muy seguro simplemente tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan patología hepática ahora bien si creemos que esto no va a ser suficiente y que esperamos tener un dolor muy elevado pues entonces podemos sustituir el paracetamol por un analgésico puro más eficaz y aquí yo particularmente utilizo el tramadol que también se puede incluso combinar pero bueno tramadol es un fármaco que tiene más efectos secundarios somnolencia estreñimiento también puede hacer algo de depresión respiratoria es un fármaco para si esperamos o tenemos un dolor muy intenso puede ser un fármaco útil y por otro lado si esperamos en vez de un dolor un edema muy importante pues yo creo que los corticosteroides tienen un papel importante del cual hablaré a continuación una de las cosas que siempre nos han explicado es que administrar el AINES se debería administrar en el preoperatorio y nosotros desde un punto de vista teórico tiene toda la lógica decir eso sin embargo nosotros hemos hecho un ensayo clínico que publicamos en el año 2011 comparando administración preoperatoria de ibuprofeno con administración postoperatoria inmediato así que terminamos la intervención y vimos que no existía ningún tipo de efecto beneficioso por cambiar el tiempo de administración de hecho vimos que probablemente debido a la cesia residual las primeras horas las primeras horas están cubiertas por el artica la primera hora o segunda hora con lo cual si administramos en el postoperatorio nos dará tiempo nos dará tiempo a que el fármaco el antiinflamatorio alcance un nivel plasmático adecuado para controlar el dolor con lo cual el tiempo de administración no parece ser un factor tan relevante con tal paracetamol lo que he dicho antes es un fármaco eficaz nos demuestra esta revisión de Cochrane sabéis que las revisiones de Cochrane tienen un altísimo nivel de evidencia científica podemos ver que el paracetamol es un fármaco seguro y eficaz ahora sí me gustaría sobre todo matizar de la dosis de un gramo incluso de aposologías cada ocho horas incluso se podría reducir a cada seis pero cuando comparamos un AINE con un anagésico puro en nuestra especialidad nuestra especialidad en la odontología los AINE siempre van a tener ventajas porque la gran mayoría del dolor que tenemos en nuestra especialidad es un dolor originado por algún tipo de inflamación sea una pulpitis sea una cirugía o sea un postoperatorio de otro estilo siempre va acompañado de inflamación con lo cual si comparamos ibuprofeno con el paracetamol o cualquier AINE siempre vamos a tener mejores resultados con un AINE la tendencia ahora en los últimos años parece ser en que la industria farmacéutica busca combinar fármacos dentro de la misma de la mismo comprimido digamos de la misma cápsula y están saliendo bastantes trabajos justamente haciendo combinaciones nosotros hemos participado ya en varios ensayos clínicos muy grandes uno que comparaba el dexquetoprofeno asociaba dexquetoprofeno con tramadol que es uno que ya está disponible en el mercado que es el ENAMPLUS y tenemos también otros fármacos que se están trabajando que hemos hecho un ensayo clínico reciente no puedo mencionar los nombres porque está protegido por confidencialidad pero la sensación es que la industria farmacéutica está sobre todo trabajando en este campo combinar y buscando sinergias entre moléculas que ya existen no está tanto trabajando de nuevas moléculas a nivel de corticosteroides como os he dicho antes desde mi punto de vista son muy útiles son muy útiles sobre todo cuando esperamos una inflamación postoperatoria importante porque son antiinflamatorios muy potentes es verdad que tienen efectos adversos pero esos efectos adversos ocurren sobre todo cuando se toman de forma continuada y por un largo periodo de tiempo normalmente normalmente nosotros en cirugía usamos una sola dosis postoperatoria con lo cual limitamos muchísimo muchísimo la incidencia de efectos adversos nosotros sabemos que a nivel de terceros molares por ejemplo la administración de corticoides permite reducir el dolor y el edema aún bastante de forma significativa ahora estoy yo viendo un ruido de fondo no sé si es posible Adolfo silenciar lo estoy escuchando yo también Rui lo que pasa es que están todos los micrófonos silenciados entonces yo me creía que era aquí aquí lo tengo disculpa vale perfecto ya está perfecto gracias perdonad a nivel de digamos que el más conocido el corticoide más conocido es la metiprenisolona el solomodermedrol o el urbasón nosotros sobre todo el doctor Cosme Gay Skoda ha publicado muchísimo sobre este tema ya hace muchos años desde el año 2006 que estamos trabajando con este tema y hemos visto que realmente es un fármaco muy eficaz y últimamente nos hemos pasado de una vía intramuscular clásica en el glúteo y cada vez nos acercamos más a una aplicación local como este trabajo publicado también por nuestro equipo en el 2008 actualmente estamos usando sobre todo la dexametasona en la dosis de 4 milígramos la utilizamos infiltrándola en la propia zona operatoria con la normalmente uso una jeringa de insulina subcutánea y administro como si fuera digamos una anestesia infiltrativa ¿por qué? porque la dexmetasona en estudios comparativos con la metilprinisolona tienen mejores resultados como podéis ver en esta gráfica la línea azul es la dexametasona y podéis ver que funciona mejor que la metilprinisolona y además la aplicación local es cómoda porque el paciente no siente ningún tipo de dolor porque la zona está anestesiada y es igualmente eficaz que quede claro que la aplicación local no quiere decir que el efecto sea local el efecto es sistémico igual el corticoide va a actuar a nivel sistémico pero sí que es verdad que es más cómoda para el odontólogo y para el paciente administrarle en la misma zona y ya para para terminar me gustaría hablar un poco las dos o tres pinceladas de los avances que han habido en los últimos años en el control del dolor en odontología a ver sin lugar a duda desde mi punto de vista el mayor avance que hemos tenido son sistemas de inyección controlados por ordenador para mí es digamos el gran logro que hemos tenido en los últimos años por el caso del dentapen por ejemplo pero también se han descrito y se han valorado en los últimos años algunas cosas interesantes que he recompilado aquí en dos o tres diapositivas que me gustaría compartir con vosotros a nivel de nuevas moléculas de nuevos anestésicos locales yo creo que va a ser difícil crear algún anestésico local nuevo porque los que tenemos son muy seguros y muy eficaces con lo cual el margen de mejor es bastante reducido quizá la única cosa que en algunos países como en Alemania sí que se está usando y comercializando es el empleo de la articaína con dosis muy muy bajas de epinefrina 1.400.000 incluso sin epinefrina esto desde mi punto de vista es útil porque permitiría de alguna forma sustituir la mepivacaína que la mepivacaína yo creo que tiene una duración demasiado corta para la gran mayoría de los procedimientos luego también simplemente mencionar el mesilato de fentolamina que ha salido hace unos años que es un fármaco que permite revertir el efecto anestésico sobre tejidos blandos básicamente lo que se hace es cuando acabamos el procedimiento se coloca un cartucho bueno la misma cantidad de anestésico local se coloca de este fármaco que se llama ORAVERSE en la misma zona y esto lo que permite es que el paciente recupere la sensibilidad que recupere la sensibilidad mucho más rápidamente ¿no? es como revierte el efecto anestésico ¿de acuerdo? también puede ser interesante sobre todo para procedimientos conservadores obviamente que no necesiten analgesia residual a nivel de nuevas técnicas pues lo que os he comentado ¿no? nosotros hemos probado varios trabajos uno que probaba una técnica troncal más baja en vez de aplicarla aquí arriba tradicionalmente aplicamos más baja los resultados no fueron superiores por lo cual seguimos utilizando la técnica esta es igual de válida que colocarla más arriba la infiltración sí que hemos visto que era inferior al bloqueo pero yo creo que también va a ser difícil encontrar nuevas técnicas por lo menos se me ocurre a corto plazo y no he visto nada publicado sobre el tema lo que sí me pareció muy interesante es este trabajo publicado ya en el año 2013 y que es un fármaco que se está comercializando ya en Canadá que es un spray nasal que incluye un vaso constritor que es la oximetazulina y tetraqueína que es un aminoáster y a través de un spray nasal permite anestesiar incluida anestesia pulpar del sector anterior o sea que sería muy interesante porque nos ahorraríamos en un número considerable de casos tener que inyectar en esta zona que es justamente la zona más dolorosa como bien sabéis aquí el sector anterior o sea en España no está disponible pero yo creo que es una técnica que merece la pena comentarla y que siempre me ha parecido muy interesante bueno ya para concluir que ya hemos pasado dos minutos deciros que la ansiedad es frecuente y afecta la percepción que los pacientes tienen del dolor en pacientes con niveles de ansiedad elevados la dificultad de los tratamientos se incrementa y se debe implementar estrategias para su reducción que la articaína es un anestésico local de gran eficacia y seguridad desde mi punto de vista es el más eficaz que parece reducir el dolor intra y postoperatorio inmediato que los sistemas de inyección controlados por ordenador son probablemente el mayor avance registrado en los últimos años en el campo del control del dolor y que estos reducen de forma significativa la ansiedad y el dolor durante la administración del anestésico local y finalmente que los aines son eficaces en el manejo del dolor postoperatorio y que la combinación con analgésicos puros o córticos peroides puede ser útil en casos concretos si tenéis alguna duda porque dado que se trata de un webinar y es un poco difícil hacer entrar el audio os pediría que colocarais en el chat vuestras cuestiones y de esta forma yo intentaré contestar si puede ser a todas a todas si hay muchas intentaré resumir de todas formas os facilito mi email estoy disponible para cualquier duda que tengáis y ha sido un placer agradecer una vez más a acepto don por la invitación la verdad es que yo no no suelo participar mucho en webinars me gusta más la formación presencial pero siempre es una experiencia nueva y muchísimas gracias a Adolfo muchísimas gracias también a David Lorenzo por la invitación hay un par de preguntas son pocas son cuatro cinco vale perfecto pues si nos dará tiempo para contestar a todas yo creo un segundito por favor veo una que tiene relación con el Midazolam ¿no? Robert vale sí sí perdona Ruiz contesta vale el Midazolam normalmente la presentación comercial es llamada dormicom ¿no? y vienen comprimidos de 7,5 miligramos normalmente aplicamos depende mucho del peso del paciente no es lo mismo administrar este tipo de fármacos una por ejemplo una paciente joven que pesa 45 o 50 kilos que quizá 7,5 miligramos puede ser demasiado que a un adulto un hombre de 100 kilos por ejemplo con lo cual siempre hay que tener en cuenta el peso del paciente normalmente la dosis estándar digamos para un adulto de 70 kilos sería un comprimido y la administramos normalmente media hora antes del procedimiento de hecho existe una cosa que se hace habitualmente en la clínica que es dejar el comprimido en la zona sublingual un tiempo antes de ingerir el comprimido para que el efecto sea más rápido es algo que se hace de forma empírica que funciona muy bien ahora bien me gustaría destacar también que en pacientes de bajo peso yo sé que prefiero utilizar medio comprimido todo también va asociado al grado de ansiedad que podamos tener porque no es lo mismo un paciente que tiene una fobia o que es muy muy ansioso que un paciente que simplemente tiene una una ligera ansiedad y también es importante siempre preguntar al paciente si tiene el hábito de tomar algún tipo de benzodiazepina porque es verdad que hay pacientes que no tienen o nunca han tomado y que tienen una nota mucho más su efecto que otros importante también siempre garantizar que el paciente después de la consulta que venga acompañado para que no tenga que conducir porque estos fármacos afectan la capacidad de conducción obviamente también destacar que si decidimos emplear el diazepam sobre todo en pacientes que tienen una ansiedad muy muy elevada es interesante incluso en ocasiones administrarle la noche anterior una dosis administrar la noche anterior una dosis por la mañana otra y antes de la cirugía ¿de acuerdo? y ahí oscila entre 5 y 10 miligramos de diazepam en cada toma no sé si he contestado a la pregunta espero que haya quedado claro perfecto después hay otra Rui que dice hace consentimiento informado para la administración del corticoide a nivel local luego continúa con dosis de corticoide oral durante el postoperatorio o solo esa dosis única local ¿qué marca comercial utilizan? vale vale a ver consentimiento marca y perdón la otra era si continúa con la pauta ¿no? si continúa con dosis de corticoide vale bueno a ver el primero aspecto que es el consentimiento no no hago un consentimiento específico para eso pero sí que en los consentimientos que empleamos está contemplada la administración de fármacos entonces es importante que garanticéis que que está garantizada ¿no? que está que se menciona que se pueden administrar fármacos y que esos fármacos tienen o pueden tener efectos secundarios igual que la anestésica luego a nivel de de la pauta postoperatoria normalmente no es muy raro que use la pauta postoperatoria normalmente uso un AINE y un antiinflamatorio perdón un AINE y un analgésico y doy una única dosis la pauta postoperatoria simplemente la haría en casos donde espere una gran inflamación por ejemplo una gran regeneración ósea que no me interesa tener edema por los riesgos incluso de desistencia entonces ahí sí que podría usarlo en la pauta postoperatoria normalmente para pautas postoperatorias ya usamos por vía oral y usamos lo que sería por ejemplo la premizona o la metilpremizona que serían los más comerciales el lacortil o el urbasona a nivel de administración de administración local lo que usamos es dexametasona de 4 miligramos y el nombre comercial es el forte cortil ¿de acuerdo? pero bueno con nombre genérico también yo creo que a lo mejor también hay genérico más conocido sería más representativo el forte cortil pienso que he contestado a las tres perfecto estoy mirando aquí María Tabara pregunta ¿qué aguja aconseja para infiltrativa? bueno como he dicho antes las agujas deben tener sobre todo la mayoría hoy en día usan el triple Bichel que son las que en teoría son más efectivas o sea más capacidad de penetración es verdad que ahora ha aparecido a esta nueva aguja con forma de hoja de bisturí la Evolution y algún estudio reporta que produce menos dolor y produce menos resistencia a la penetración en los tejidos pero yo insisto que aparte del tipo de aguja me gustaría destacar sobre todo que intentar usar una sola aguja por cada inyección porque de verdad que al más mínimo toque en la punta activa la zona activa de la aguja produce deformación del bisel y eso reduce de forma muy importante la capacidad de penetración con lo cual aumenta el dolor con lo cual mi consejo sobre todo a nivel de agujas es usar una aguja para cada inyección perfecto sí y hay una última pregunta de Erick Fernández que dice ¿qué tiempo debe esperar entre infiltraciones para evitar la taquifilaxia? ahora bien a ver más que tiempo entre infiltraciones yo diría que estamos hablando normalmente de una de las dosis las dosis de de anestésico local que usamos que empleamos yo por el tiempo que hemos tenido obviamente no he podido hablar de dosis máximas pero para que tengamos una idea general y voy a hablar en general por ejemplo en articaína se puede administrar un cartucho de anestésico local por cada 10 kilos de peso del paciente hasta un máximo de 6 aproximadamente 6 entonces es importante lo que sí es importante es que por ejemplo si tenemos que hacer una intervención quirúrgica porque es cuando veo que más anestesia se puede emplear o tenemos que anestesiar una área muy amplia o hacer la extracción de cuatro cordales incluidos mi consejo es anestesiar uno hacer la extracción y cuando ya acabamos la abulsión del diente estamos legrando pues anestesiamos el segundo y esto permite que no haya tiempo de latencia porque es el tiempo que tratamos en suturar o en hacer el legrado de la herida y cuando empecemos arriba ya está de efecto y permite distanciar lo que son las infiltraciones y esto es especialmente relevante en pacientes pediátricos los riesgos de sobredosis están sobre todo en pacientes pediátricos con lo cual ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en no administrar una cantidad de anestesia importante y espaciar todo lo que podamos las infiltraciones no sé si hay alguna pregunta más sí sí se están animando y ahí vamos a ver cuál es la causa más frecuente de ausencia de efecto anestésico en el labio en la anestesia del dentario inferior bueno esa es una no sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de leer el libro de Stanley Malamed que probablemente es de los libros más conocidos junto al libro del doctor Leonardo Berini Aités también siempre atribuyen y es una cosa que no estamos acostumbrados pero siempre atribuye un error técnico siempre dicen que es la técnica no ha sido la adecuada con lo cual básicamente nos dice que la culpa es de quien anestesiado ahora lo que lo que sí me gustaría decir al compañero o a compañera que es que la técnica troncal del neurodental inferior tiene una incidencia de fracasos elevada yo puedo comentar las cifras que tenemos estamos hablando que nosotros somos yo estoy muy acostumbrada a colocar anestesias troncales por el tipo de especialidad que tengo mis residentes también y en nuestro servicio operamos residentes todos los casos la tasa del índice de fracasos o de reanestesias llamémosle así porque muchas veces el labio sí que tiene el signo de Vincent está dormido pero aún así el paciente refiere dolor y ese es un 30% de los casos con lo cual yo diría que a día de hoy el gran caballo de batalla que tenemos es justamente mejorar esa tasa de éxito en seteo posterior mandibular con lo cual yo os diría que en ese sentido diría que probablemente es un error técnico siempre hay que intentar siempre hay que intentar tocar tocar la rama ascendente antes de infiltrar la anestesia adolfo no sé si hay alguna pregunta más sí qué pauta aplica en el momento de tener que utilizar el enam plus vale el enam plus que he comentado antes es una es una presentación comercial que combina dexquetoprofeno y tramadol está indicado en general a darlo cada ocho horas de acuerdo pero a mí me gustaría resaltar que el tramadol aunque yo lo emplee y considero que es útil no es un fármaco para dar de forma rutinaria yo lo guardaría para casos de dolor severo el típico paciente que viene con mucho dolor y ya de paso me gustaría también comentaros que una de las cosas que hago muy a menudo cuando acude un paciente con pulpitis a la consulta es anestesiarlo de las primeras cosas que hay que hacer es anestesiarlo y si es con anestésia de duración larga o ultra larga ya nos va a garantizar que durante unas horas el paciente prácticamente no tenga dolor e incluso nos permitirá que el fármaco que prescribamos tenga tiempo de alcanzar un pico plasmático adecuado para empezar a cometir el dolor porque normalmente el problema es que estos fármacos todos todos los aines siempre tardan algún tiempo en hacer efecto entonces si nosotros anestesiamos el paciente vamos a conseguir sobre todo reducir un pelín dar un respiro al paciente que normalmente son pacientes los que vienen con dolor severo que tienen dificultad porque no han dormido no han descansado y lo agradecen mucho incluso para que podamos hacer una amnesis correcta es preferible anestesiarnos porque ya nos contestarán con más calma podemos hacer un mejor diagnóstico Paula pregunta el paracetamol se suele indicar cada ocho horas pero usted ha manifestado que se podría dar cada seis ¿en qué casos daría frecuencia de dosis? yo normalmente lo doy siempre cada ocho normalmente siempre lo doy cada ocho cada seis horas estaría solo indicado si el paciente tiene un dolor muy severo yo prefiero darlo cada ocho y combinarlo siempre con un aire incluso lo ideal es intercalarlo ¿qué quiero decir? que tome un aire a las cuatro horas del paracetamol a las cuatro horas del aire a las cuatro horas del paracetamol y así conseguimos mantener yo normalmente más que disminuir la posología a seis horas prefiero si el paracetamol no es suficiente entonces sí cambiarlo a algún opioide o añadir un opioide como podría ser el acodeíno o el tramador yo cada seis horas se puede dar se puede dar porque hasta cuatro gramos se considera dosis terapéuticas pero también es verdad que estamos poniendo ya en riesgo sobre todo si el paciente puede tener alguna patología no diagnosticada hepática y ya estamos poniendo ahí algo de riesgo Hay otra pregunta en cuanto a la aguja de evolución que la aguja de evolución que ha comentado como tienen forma de bisturí ¿hay que cambiar cada vez que se pincha o aguantan más? que una aguja normal La verdad es que es una pregunta difícil de contestar porque yo conozco que no hay no he visto estudios nosotros tampoco hemos hecho pero bueno es una cosa que mira acaba usted de darme una idea para hacer un pequeño estudio in vitro y comprobar si hay más deformación de bisel o no con este tipo de agujas la verdad es que no le puedo contestar lo que sí me da la sensación es que la penetración pero es una sensación clínica que sí que es más suave pero no le podré decir con datos apoyar esa afirmación pero espero pronto poder decirle algo nos animaremos a hacer algo disculpa estoy mirando si hay alguna otra pregunta en qué técnica toncal ha notado mayor eficacia técnica directa a quinosis o gogate nosotros utilizamos habitualmente la técnica toncal directa tanto la quinosis como la gogate yo por lo menos lo he usado muy pocas veces yo considero que es una técnica ya todas ellas son técnicas ya complejas son técnicas que requieren experiencia entonces yo creo que es preferible que uno use siempre la misma técnica porque hay una curva de aprendizaje que es grande y se lo digo porque nosotros estamos estoy acostumbrado a dar docencia en docencia práctica clínica en el grado de odontología alumnos de cuarto en cirugía bucal y es una técnica que requiere entrenamiento entonces yo le diría que use la técnica cualquiera de ellas es adecuada yo le diría que probablemente la más adecuada sea la directa la que menos complicaciones tiene y es bastante eficaz pero sobre todo como tienen curva de aprendizaje yo prefiero usar siempre la misma vale ¿se puede anestesiar un paciente diabético controlado con anestésico más espinefrina? sí sin ningún problema sin ningún problema todos los pacientes diabéticos controlados se les puede tratar como pacientes siempre teniendo en cuenta que se controle bien la glucemia esos días pero se puede controlar no hay problema la dosis de epinefrina que damos es una dosis muy baja en general y sobre todo si hablamos de una dosis habitual que son dos cartuchos no hay ningún problema otra cosa es que ese paciente diabético tenga otra patología asociada que sea un hipertenso descontrolado que tenga un tipo de patología isquémica cardiovascular pero si no no hay ningún problema y la última pregunta que acaba de escribir José Manuel que pregunta ¿hay alguna ventaja del trigón respecto a la dexametasona en la aplicación intorno? bueno a ver el trigón de pot es acetónido de triancinolona es un corticoide también existen muchas presentaciones de corticoides existe ese que usted ha referido existe por ejemplo el celestone que es beta metasona 6 miligramos de acción rápida y 6 miligramos de acción lenta existe el que he comentado la dexametasona en forte corticoide en teoría por lo que hemos visto publicado la dexametasona sobre todo en los últimos años ha demostrado ser probablemente la más eficaz yo no conozco ningún estudio que seguramente existirá pero yo no lo conozco que compare la dexametasona con el acetónido de triancinolona pero yo le diría que probablemente la dexametasona se va a comportar mejor porque se comporta mejor que la beta metasona que la metilperendisolona y es un fármaco mucho más habitual además pues acaban de escribir Alberto acaba de escribir cómo tratamos la parestesia del dentario vale ese es un tema que sale un poco ya de la del tema de la ponencia pero a ver el tema es que primero entiendo que usted está hablando de parestesia producida por un anestésico y no por una intervención quirúrgica o por una intervención quirúrgica si puede se puede matizar yo igualmente iré explicando o sea normalmente las lesiones del nervio dental inferior y del nervio lingual tienen normalmente un buen pronóstico se estima que cerca de tres cuartos de los pacientes que tienen una lesión del nervio dental inferior se recuperan completamente y queda un 25% con algún tipo de déficit en la zona del labio y del mentón del nervio lingual el pronóstico es aún mejor normalmente recupera casi el 90% y es un lo que sí es verdad es que es una recuperación lenta que puede tardar nueve meses o incluso un año esto a nivel de lesiones producidas sobre todo por intervenciones quirúrgicas las lesiones producidas por anestésicos son lesiones extremadamente erradas existen artículos como el artículo de Daniel Haas publicado en el 93 en el Journal of the Canadian Dental Association o también otro artículo más reciente publicado en la Jada por Garisto y colaboradores en 2011 que sí que estiman que la lesión producida durante una inyección una lesión nerviosa producida por una inyección está alrededor de un caso para cada 800.000 inyecciones un caso para cada 800.000 inyecciones lo que sí es verdad es que esos casos son normalmente asociados al nervio lingual normalmente el nervio lingual está más expuesto durante la infiltración del anestésico mi consejo es sobre todo de prevención porque tratamiento ya le adelanto que no hay ninguno que sea claramente que se haya demostrado que sea claramente efectivo pero sí que existen formas de prevenir y una de ellas es evitar cuando el paciente nota un calambrazo que muchas veces nosotros cuando anestesiamos durante la primera punción el paciente no se mueve mucho y de repente a mitad trayecto de la aguja durante un bloqueo troncal el paciente se mueve muy muy rápida o muy bruscamente y refiere la sensación de calambrazo lo que hay que hacer en esos casos es retirar retirar la aguja y volver a hacer la punción en otra zona porque sí que es verdad que todos los anestésicos y digo todos los anestésicos son neurotóxicos todos lo que pasa es que la toxicidad es muy baja pero obviamente si infiltramos dentro del nervio podemos producir una lesión de tipo químico entonces esta lesión de tipo químico sí que tiene un mal pronóstico tiene un pronóstico peor tratamiento a día de hoy existen dos tipos de opciones una es tratamiento llamado conservador normalmente se usan complejos de vitamina B tipo nervopión hidroxil o por ejemplo la terapia con láser blando que también la usamos mucho en nuestro servicio o ya terapias quirúrgicas de microcirugía que la verdad es que requieren ya técnicas están indicadas en casos ya de lesiones irreversibles que no han mejorado entonces hay ahora algunas técnicas incluso con nuevos biomateriales de tubulización que permiten que permiten recuperar un poco la función del nervio pero de todas formas ya le digo que asociadas a anestesia local son extremadamente raras las lesiones adolfo adolfo si adolfo me escucha perfectamente disculpa la pregunta terminada estaba buscando si había alguna otra pregunta pero no hay más así que muy bien pues nada despedirme agradeceros que paséis unas horas una hora y media con nosotros la verdad es que estamos todos en una situación similar con lo cual el tiempo se nos pasa un poco aquí y es una forma también de compartir y de intentar también explicar un poco lo que hacemos agradeceros a vosotros a Septodont ha sido un placer colaborar desde Septodont os agradecemos a toda vuestra asistencia y en particular a Rui ha sido un placer como siempre tenerte tenerte con nosotros muchísimas gracias muchas gracias estoy a vos de la disposición muchas gracias a todos muchas gracias gracias muy bien Rui muchas gracias por la ponencia gracias estás ahí un abrazo 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 un abrazo